Se han hecho presión aquí en la municipalidad, reclamando justicia. Justicia, justicia por nuestras hijas. Venimos desde el barrio Chivicoy, de la escuela Lencinas, donde nuestras niñas han sufrido abusos y maltratos, verbales y físicos. Y por este señor Claudio Sosa, maestro de lengua, es quien tocaba a nuestras hijas durante la clase, delante de sus compañeros. ¿Han tenido algún tipo de contacto con gente de la dirección general de la escuela, con gente de la fiscalía? Nadie, nadie nos ha dado una respuesta. La directora, por lo que sabemos, este señor se ha tomado licencia por enfermedad y la señora Onofri todavía está trabajando. Nosotros lo que queremos es que esto se haga, que salga a la luz, que se haga justicia por las niñas que han sufrido todo esto. No son solo nuestras hijas, son varias las niñas. ¿Cómo han sido los días desde que se enteraron hasta hoy? Y hemos tratado de hacer marcha, ya con esta es la cuarta marcha que hacemos, pero nadie nos escucha. El único medio que nos ha dado una mano son ustedes. Canal 9, Canal 7 jamás nos apoyó en esto. Entonces eso queremos que quede claro. Pero estamos muy agradecidas con ustedes, que son los que se acercaron hasta allá, los que nos han dado una mano. Y bueno, lo que queremos es que salga el intendente, que nos diga, que nos dé una mano, que nos ayude, porque no podemos dejar esto en el olvido. Esa es la concejal que quieren. Esta señora es la concejal que quieren. Es una maltratadora de niños, porque no solamente los niños de séptimo grado, sino muchos niños, muchos más menores, están sufriendo abuso en la escuela esta. En sí, a esta concejala, ¿de qué se la acusa? De maltrato hacia los niños. Y a la niña de acá, de la mamá, la golpeó. Cuando le contó lo que estaba pasando, que el profesor Claudio Sosa la había abusado. La había estado tocando en varias ocasiones, y no era de ahora, era del año pasado esto. ¿Ustedes están pidiendo la presencia del intendente, en este caso, algún funcionario público? Claro, que se hagan presente y que nos digan qué va a pasar con esta mujer, con este hombre, porque no queremos que vuelvan a nuestra escuela, no queremos que estén cerca de nuestros hijos. Yo pedía que, por favor, la profesora, ya el profesor no tiene que existir en ninguna escuela, en más, él tendría que estar preso. Y que la profesora Luisa tampoco, la profesora de Educación Física, el miércoles próximo pasado, de la semana pasada, ella sentó a los niños. Nosotros tenemos una escuela rural, que es muy humilde la escuela, no tiene sombra al patio. Y los sentó en penitencia porque hubo otra institución que fue y plantó unos arbolitos de algarrobo en la cancha. Y no sabemos quién los rompió, porque son muy chiquititos, aparte del único espacio libre que tienen los niños para jugar. Ella los sentó en el patio, en el rayo del sol, a todos los chiquitos de la tarde, que son los más pequeños que van a la escuela. Y los sentó ahí, en penitencia, porque dijo que no se van a mover de ahí hasta que diga quién fue que rompió los arbolitos. Y uno de los tantos maltratos, a una compañerita de mi nieta la mandaron a la psicóloga, pero por los maltratos de ella, no quería entrar a la escuela, lloraba, lloraba, cuando fue una niña siempre muy bien, nada más que la derivación fue por culpa de sus maltratos. Y así un montón de chicos. Nosotros no queremos que vuelva a la escuela, ni a ninguna otra escuela, porque ¿sabe qué pasa? La pasan de una zona a otra y ella sigue, esa comunidad se olvida, la otra no sabe y ella sigue dando clases. Nosotros en este momento les estamos pagando el sueldo para que ellos estén de parte de enfermos o estén paseando y nosotros, nuestros chicos sufren las consecuencias, el no ir a la escuela, el que tengan en la ausente y el que no aprendan, ¿dónde van a tener contención? Las chicas fueron a pedir contención con ella y no la recibieron. ¿Qué se espera cuando ella asuma que la gente que venga a pedirle ayuda? ¿Qué ayuda va a tener? No van a tener ayuda, así que por favor, estas personas no deben estar en ningún cargo público porque nosotros somos los afectados y nosotros somos quienes les pagamos el sueldo. No queremos ni a un profesor pedófilo, ni a una profesora golpeadora. Que no vuelva a la escuela, porque dicen que el martes muy posible vuelva a la escuela y no la queremos la escuela. Retiramos directamente a los chicos de la escuela. ¿Cómo están viviendo esta situación? ¿La comunidad cómo la está viviendo? A mi niño, porque no pudo vender unos bingos que supuestamente ella le había dado y salía a 50 pesos cada bingo y no le podíamos dar 100 pesos por dos bingos y siquiera no era beneficio para la escuela. Era beneficio para otra cosa, no sé para qué. Pero los trató Reman. Les dijo que no servían para nada, que iban a tener física con la pelota de trapo porque no servían para nada.